Mi pareja actualmente sabe que qué bonito que haya podido tener a esa persona apoyándome de esa manera en ese momento de mi vida. Daniel Arenas y Daniela Álvarez se convierten en el centro de atención luego de que fuera el actor quien se quisiera referir al español y exnovio de su enamorada. Para nadie es un secreto que la barranquillera y el bumangue se han convertido en la pareja del momento y todo por dejar en evidencia su amor, con fotos y mensajes que demuestran el gran cariño y admiración que sienten el uno por el otro. La bonita historia que dio inicio gracias a la mamá de la ex reina de belleza colombiana, Sandra Vásquez, sigue sin freno alguno y muchos han estado a la espera de que ambos lleguen juntos al altar. Sin embargo, detrás de este cuento de hadas hay algo que marcó mucho la vida de la también presentadora y fue uno de sus ex amores, Lennar Bandera. Aquel galán rubio que muchos conocieron por participar en diferentes telenovelas colombianas fue una parte fundamental en su recuperación luego de que tuviera que pasar por una amputación que cambiaría por completo su vida. Es por eso que esta vez Daniela quiso dejar al descubierto lo que su actual novio Daniel Arenas le confesó y que tiene que ver con el también actor nacido en Mallorca, una de las islas baleares de España. Fue en medio de una entrevista que la presentadora del desafío no se aguantó y reveló la buena manera en que Daniel se refiere a Lennar. Pues según el hombre que interpretó a Santiago Iriarte en la novela de Los Reyes en el año 2005, Bandera fue un gran apoyo para Daniela. Además, según Daniela, Arena se siente contento de que fue el español quien estuvo con ella en ese complicado momento. Mi pareja actualmente sabe que qué bonito apoyándome de esa manera en ese momento de mi vida. Y es que eso no es todo, pues seguido a esto, la modelo colombiana aprovechó el momento para llenar de halagos a Lennar, manifestando que su expareja siempre será un bonito recuerdo. Creo que después de todo ese apoyo que me dio, él hará siempre parte de mi historia. Como era de esperarse, luego de que Dani abriera su corazón, muchos le han aplaudido por su madurez. Por otro lado, hay un rumor que ha estado creciendo como espuma y que tal vez se pueda hacer realidad en este 2023. Resulta que para darle la despedida al año 2022, la presentadora y sus familiares asistieron a un concierto de un reconocido grupo musical. Sin embargo, en pleno espectáculo, Daniela sorprendió en tarima no solo con sus pasos de baile, sino con una petición a la que se refiere a la posibilidad de casarse con el actor. Luego de que la barranquillera se gozara el ritmo tropical, no lo pensó dos veces para agarrar el micrófono y desde ya hacer la respectiva invitación a su boda. Pero eso no fue todo, pues seguido a esto, Daniela Arena se vio obligado a subir a tarima para acompañar a su novia. Entre agucheos y alegrías, la exreina se apoderó de la presentación y dijo que primero Daniel tenía que pedirle matrimonio. Es por eso que el bumangués delante de los presentes al concierto se arrodilló y cumplió lo que Daniela le había insinuado, aunque sin un anillo de compromiso en sus manos. Ahora, debido a lo que se vivió esa noche del 31 de diciembre, son sus fanáticos quienes se han encargado de decir que esta sería una señal de que están próximos a sellar su amor. Aunque Daniela ni Daniel se han referido si hay boda o no este año, la bella mujer solo espera continuar con el hombre que le sigue brindando su incondicional apoyo y que se ha convertido en lo que siempre soñó. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.